No todos pueden presumir de una buena vida y una buena infancia Algunos nacieron con suerte, otros batallamos con una esperanza La vida no siempre es pareja y a mi la pobreza me pegó muy fuerte Por eso cambié la estrategia buscando oportunas como tanta gente De niño siempre fui rebelde pero muy humilde Así me educaron, mis viejos me dieron la vida Son lo que más quiero y con nada les pago Ahora ha cambiado mi suerte y mis anjuditas lo traigo a mi lado A todos les brindo mi mano pero si me ofenden ahí tengan cuidado Me gusta el whisky, las viejas, peleas de gallos, también la baraja Yo bravo lo traigo en la sangre, yo soy de los hombres que nunca se rajan Yo soy del naranjo guerrero donde me paseaba cuando era chiquillo Y pa' los que anden preguntando me dicen aguate por dos mis amigos Y este es otro compaguate, ahí te da mucho mejor Mi vida quiero disfrutar porque en este mundo vamos de pasada Por ahí tengo algunos pendientes pero sigo firme y no me asusta nada También tengo algunos amigos que me han sido fieles y me han apoyado Algunos compás de Jalisco, gente de Guerrero y el Chato mi hermano Lo mismo me ven por Guerrero, allá por La Perla o en Puerto Vallarta Me gusta gozar de lo bueno, para eso trabajo y pa' todo me alcanza Lo mismo visto de vaquero, de traje elegante o sencillo a mi modo En una Land Rover del año o en una Mercedes y nunca ando solo Mi historia aquí se las dejo a los que me aprecian y los que me envidian A todos les dejo un consejo, miren su pellejo y disfruten su vida Estapen Chivar 25 y Mezcal desiguaquio y canten mi corrido Y por si no les quedo claro, yo soy el aguate y brinden conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!